¿Quién patea los penales, Agüero? ¿Quién patea los penales? Agüero. ¿Y los tiros libres? ¡No te lo pregunto, vamos! ¿Y los tiros libres? Y los tiros libres hay tres. Está Armentero, Carrizo y Agüero. ¿Cuándo tengo vacaciones? ¿Dónde está Agüero? ¿Cuándo tiene vacaciones Agüero? ¿Cuándo tiene vacaciones Agüero, periodista? ¿Eh? ¿Al periodista el tipe? Yo creo que le tendría que dar... ¿Una semana? Un mes.